Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz No he venido a sembrar paz, sino espadas He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá El que pierda su vida por mí, la encontrará El que reciba a vosotros me recibe a mí Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo El que debe beber, el que dé a beber Aunque no sea más que un vaso de agua fresca A uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo No perderá su paga, os le aseguro Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos Partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades Hermanos queridos, hoy 11 de julio Celebramos la fiesta de San Benito Es para Europa una fiesta muy importante Es patrón de Europa Y la lectura de la misa de hoy Que normalmente se lee en Europa Es la palabra de la viña Yo soy el... Vosotros sois los sarmientos Yo soy la verdadera vid Mi padre es el viñadero ¿No? ¿Os acordáis de esta palabra muy importante? Donde, entre cosas, dice Sin mí no podéis hacer nada Que está atrás Del evangelio que hemos antes proclamado Que es la última parte del discurso misionero Y los dos evangelios Pienso se pueden sintetizar En esta frase del Señor Sin mí no podéis hacer nada Y es, creo, una de las frases del Señor Que mejor describe, ilumina La vida de este siervo fiel Que ha sido San Benito San Benito es una figura muy importante Y no solamente para Europa Es una figura importante para la iglesia Y para todos nosotros En este lunes Para algunos Por algunos de vacaciones Pero pienso para la mayoría todavía no Y por supuesto Para los que viven en el hemisfero sur No es seguramente de vacaciones San Benito Ha hecho un camino serio de conversión San Benito había experimentado En su juventud La vanidad Había visto a su lado La vanidad Había bajado a Roma para estudiar Y la vida De los estudiantes De aquel entonces Final de quinto siglo Empezó el siglo Era de verdad Una cosa asquerosa Y empujado para el Espíritu Santo Que le había revelado Una cosa que ha sido luego Fundamental por toda su vida Y pienso que hoy Para todos nosotros Es una palabra importantísima También para los jóvenes Era muy joven Cuando sintió esto Por el Señor Placer a los hombres No lo satisfacía No llenaba su vacío No llenaba No le daba plenitud a su vida Entonces Él sintió fuerte Que su vida era Para placer Para agradecer Para agradar A Dios solo Eso ha sido fundamental Y se fue Ahora no puedo Ni el tiempo Os envío Una catequesis De Papa Benedicto XVI El Papa Ratzinger Que ha cogido su nombre Que ha elegido El nombre de Benedicto Propiamente por San Benito Y que ahora De una cierta forma Está viviendo En el Vaticano Como un monje Rezando Para la Iglesia Siendo un poquito El alma De oración Del Papado Del Ministerio Pedrino Confiado A Papa Francisco Según las mismas palabras De Papa Francisco De hace Unos diez días Se fue Cerca de Roma Y Finalmente Estuvo Tres años En una En Subiaco Cerca de Subiaco Una ciudad No lejos de Roma Como En una gruta En el Sacro Speco Que quiere decir Gruta Sagrada Donde Donde ha hecho un camino Si veis la biografía Maravillosa El Papa Gregorio Magno San Gregorio Magno Podéis ver que Esta experiencia De tres años Ayunando Luchando Luchando con los demonios Ha sido como Un camino Como el camino Neocatecumenal Que estamos haciendo nosotros En más tiempo Donde él Ha conocido a sí mismo Y ha conocido A Jesucristo Y ha conocido a sí mismo Y a Jesucristo A través De la experiencia Fundamental De las tentaciones Como ha ocurrido a Jesucristo Antes de la misión Que ha luchado Con el demonio En el desierto Las tres tentaciones Famosas Y el centro De esta experiencia Ha sido Para Benito El ver que no podía confiar En nada En sí mismo Entonces Sin mí No podías hacer nada Y la debilidad De toda carne Es que era verdadera La palabra del Señor Benito ha sido Un hombre de paz Pero la paz No según el mundo Por eso hoy el Señor Dice A todos nosotros A todos los misioneros A todos los cristianos A todos nosotros A los jóvenes Que están escuchando No He venido A traer La paz No he venido A traer la paz De la ONU No he venido A traer la paz Mundana No Al revés Una espada Es decir He venido A traer La paz verdadera Que es fruto De la verdad No puede haber paz Sin verdad No puede Nacer Aparecer Y permanecer La paz verdadera La paz del cielo Si antes La espada La espada No haya Cortado La carne Como una circuncisión Y el alma Para dejar salir Toda La Todo el veneno Que el demonio Le ha inectado dentro Por eso Las familias Y es Algo terrorífico Lo que dice el Señor hoy Y lo estamos experimentando Lo hemos experimentado Quizás algunos de vosotros Lo están experimentando Lo están experimentando Tus hijos Tu hijo No lo sé Es posible Esta separación ¿De qué está diciendo? Claro Está hablando que si Si aparece Cristo Lo hemos visto ya La carne Sumetida al pecado La carne Sumetida al demonio La carne Sumetida al engaño Del demonio A la mentira Del demonio Se revela Se revela Claramente Eso pero es Porque Tú eres de Cristo Porque Cristo Ha puesto Sus ojos Sobre ti Es un tiempo De formación Hasta esta separación Hasta este corte Que no odia Que no odia a sí mismo Que no odia a su padre Que no odia a su madre No coge su cruz Que no se niegue a sí mismo Y coge su cruz No puede ser mi discípulo No puede ser San Benito Lo había entendido muy bien Pero esta experiencia Que él ha hecho En estos años De soledad Después Le ha servido Como fundamento Como base Como experiencia Determinante Decisiva Para poder Luego Cumplir con la misión Que el señor Le había dado Porque En esta soledad Que ha pasado Durante tres años El señor Al término De estos tres años Ha empezado A enviarle personas Y él ha entendido Que no podía Seguir Encerrado En esta cueva Entonces Se ha ido Hacia Casino Al monte Casino Así llamado Para fundar El primer monasterio El primer monasterio Es interesantísimo Porque este primer monasterio Ha sido Construido En un lugar Solitario Pero arriba De una montaña Bien visible Por todos Y ahora Entramos Un momento Solo En la regla De San Benito No la voy a leer Voy a leer Algunos puntos Que nos pueden ayudar Como padres Como madres Como maridos Como mujeres Como presbíteros A la luz De la palabra De hoy A la luz Del evangelio De hoy El lema Que es mucho más Que un lema La frase Con que empieza Esta regla Y con que termina Y que es el resumen De todo Es Nada Anteponer A Cristo Nada Anteponer Al amor De Cristo Y por eso Nada Anteponer Al oficio Divino Es decir A la intimidad Con Cristo Porque la intimidad Con Cristo La oración Ora Se convierte Naturalmente En En trabajo En trabajo Misionero Y en trabajo Diario Rutinario De la vida Del monasterio Ora et labora Labora Porque ora Y ora Porque labora Pero el fundamento De todo es Cristo Él había Había sabido Que sin Cristo No podía hacer nada Había experimentado Ser un sarmiento De Cristo Y con Y insertado En Cristo Viviendo en Cristo Todo lo que era posible Y ha tenido Una libertad Una modernidad Una capacidad Un discernimiento Hacia milagros A menudo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Como linfa Como Este líquido Que da la vida A un árbol Y que produce frutos Y que permite Los frutos Estaba en él Corriendo Constantemente Gracias A la oración La oración La intimidad Con Cristo Hacía de él Un sarmiento Perfectamente conectado Una esposa Con el esposo Y por eso Había renegado Todo Había renegado A sí mismo Había negado Yo no existo A placer solamente a Dios Y nada Poner antes de Cristo Yo Por favor La carne La carne Por favor Los afectos Por favor Esto es Los afectos vividos En la carne Los afectos vividos En el sentimiento Los afectos vividos En el demonio La vida De sí mismo De sí mismo Seminario Pero no solamente En un seminario Sino que en el camino En el noviazgo Luego en el matrimonio Es nuestra Opus Dei O sea La obra de Dios En nosotros Durante todos los días No se puede ser discípulos Entonces Todo lo que hemos leído Lo que hemos escuchado En estos días Sobre la misión De la iglesia No puede darse Si no hay Un negar A su A nuestro propio yo Imagínate En esta cultura En este ambiente Donde El pecado original No existe Porque Ha sido cancelado El pecado original Y muchas veces También en la iglesia ¿Por qué? Porque el pecado original Es la virtud Original Se ha vuelto Como virtud Más importante El propio yo El propio La propia independencia La propia Autodeterminación La propia libertad ¿No? Me determino Yo decido Mi sexo Mi orientación sexual Yo decido Mi derecho Mis derechos Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Aquí es Un cambio completo Por eso somos Hijos de Dios Por eso no somos Hijos del mundo Sino hijos Del cielo Hijos renovados Resucitados En Cristo De eso está diciendo El Señor Hoy ¿No? Por eso Dice Quien te da un vaso De agua a ti Porque eres mío Porque eres Mi discípulo No perderá Su recompensa Cualquier cosa Te hacen a ti Te hagan a ti Lo harán a mí Te rechazan Te rechazarán a ti A mí Te aman Te quieren Te escuchan Te acogen Acogen tus palabras Entonces Esto no están Haciendo a mí Pero eso Porque tú eres Cristo Porque En la iglesia En la comunidad cristiana Tú te has convertido En Cristo Has cambiado De naturaleza Has cambiado De identidad Tu identidad Más profunda Es la de Cristo Pero esta Es la identidad Original Y es el que Ha renunciado A sí mismo Hasta la muerte Y la muerte de cruz Para ti Entonces En esto Tú tienes una libertad Impresionante Tú tienes discernimiento Porque Entonces puedes obedecer Otro punto fundamental De la regla De San Benito Y una libertad Impresionante Tuvo una tentación fuerte En la carne ¿Y qué hizo? Se tiró A los carbones ardientes Como Al revés Hizo San Francisco Que se lanzó Desnudo En la nieve Eso es importantísimo Es una ayuda fantástica Para nuestros hijos Porque La carne La carne Y no Y no se puede combatir Solamente con La espiritualidad A veces Hay que Hay que darse Hay que hacerse daño Hay que cortar Hay que ¿No? Sí Herirse En el sentido ¿Qué qué? ¿Qué quiere decir Tirarse a los carbones ardientes? Evitar Aquel contacto Pedir ayuda A los padres Si caes Si caes en la En la pornografía Pedir ayuda a tu mujer Hacer algo Carbones ardientes Porque sí Podemos rezar Sí Pero la carne Es carne Y antes Tienes que Hacer débil La carne Batiéndola Eso es Una 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 ¿Cómo decir? Una Una Manifestación De realismo Impresionante Luego otra cosa Que me había Llamado muchísimo La atención De De la regla Es que prácticamente San Benito Para aceptar A los hombres En el monasterio No hacía No hacía Un examen O lo sé No, no Aceptaba a todos Y la regla Fundamental En las relaciones Era la misericordia La misericordia El espíritu De la ley De la ley Del monasterio Era la misericordia Si tú tienes misericordia Porque Nada Pones Delante de Dios Nada pone Delante de Cristo Entonces Todo se hará claro Es modernísimo Porque sabía Perfectamente Que el monasterio No es Una comunidad De elegidos Medio Mazones De gente Especial De gente Así Que siempre reza Que siempre está En el cielo En ese sentido Sentimental No, no, no Había de todo Había gente Medio brutal De los campos Gente más instruida Había de gente De todos los tipos Neuróticos Piadosos Y todos Como en nuestras comunidades Podían entrar En una comunión Gracias a la obediencia Al Abad Abad Quiere decir La palabra viene De Abad Papá Era un padre La figura Del padre De Dios padre Se reflejaba Se refleja En el Abad Benedicino Entonces La misma forma De actuar De un padre Benedicino Del padre Con nosotros Tiene que ser La misma forma De actuar De un Abad Entonces Es impresionante Todas las partes En que Se habla De la De la actitud En mandar Que es Servir Que es Ponerse Abajo de todos Que es Entrar En Sintonía Y en comunión Con los sufrimientos Con las dificultades Decía Es inútil Hacer correr Un Las ovejas Hasta matarla Hay que saber Cuanto pueden correr Es inútil Arrascar Un cazo Una cazuela Hasta que se rompa Y no se pueda servir Y no pueda servir ya Hay que tener Dicevenimiento Una elasticidad Que solo Pero puede venir Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo Digo eso Porque Toda La misión Que tenemos Como Como padres Como madres Como presbíteros Todo se vive En la comunidad Todo se aprende En la comunidad Tú puedes aprender A vivir A ser cristiano En la comunidad ¿Verdad? Entonces En la comunidad En la obediencia A los catequistas En la obediencia A quien Dios Ha puesto A tu cabeza Para llevarte Hasta las aguas Del bautismo Hasta las aguas De la vida Hasta el cielo En esta obediencia Tú aprenderás A negar A ti mismo A odiar Lo que te Liga en la carne La morbosidad De los demás Y te dará una libertad Porque quien no obedece Es libre Porque quien no obedece Quiere decir Que ha puesto a Cristo Antes de todo Entonces Vive insertado Como El Sarmiento A la vid Y puede todo Puede todo Sin Cristo Sin Cristo No puedes nada Pero con Cristo Puedes todo Y das frutos Frutos maravillosos Sabrás como Hablar con tu mujer Si decir una palabra O callar Así con tus hijos Siempre Con amor Siempre Sabiendo como Actuar En cada En cada momento En cada situación Porque el Espíritu Santo Como decía el otro día La palabra Hablará dentro de ti Aunque cuando te Traerán Al tribunal Cuando no te entenderán Cuando te rechazarán No perderán la paz Tú vivrás en Cristo En Cristo Pierde la vida Tira Tira tu vida Humana Tira tu vida Mundana Tira tus criterios Tíralo Tíralo A la basura Y verás como Cristo será tu vida Entonces Serás libre Fantástico Y cumplirás con tu misión De verdad Un vaso de agua Que te dará tu hijo Es decir Un momento Un instante Que tu hijo te escuchará Será Que habrá escuchado a Cristo Ya no eres tú Ya es Cristo Entonces San Benito Es una maravilla Para todos nosotros Es una palabra de Dios Para todos nosotros Para entrar en esa semana También quien está en vacaciones Todo eso no es que se va a acabar O se pone una paréntesis En las vacaciones En la playa En la montaña O donde sea Sino que Aún más Hay que luchar Aún más Hay que poner Bajo de nuestros pies Nuestro yo Nuestro ego Para que sea Cristo Vivir en nosotros Y aprovechar cada situación A mí Y os dejo con esta cosa Tan importante era para él El trabajo Que surgía de la oración Es decir De la intimidad Con Cristo El trabajo Ir a trabajar Renunciando a nosotros mismos Viviendo esta palabra Aprendiendo en la iglesia En la comunidad A vivir esta palabra Como una gracia Renunciar a sí mismo Para tener a Cristo Totalmente Entonces Hasta las pequeñas cosas Hasta los detalles Decía Con piedad Con piedad Hay que utilizar Los instrumentos Del trabajo Son importantísimos Por eso todo en orden Si vais a una vacía Si vais a un convento Benedictino Sabéis que está todo en orden Hay un orden Porque el orden exterior Manifiesta un orden interior Que es la unidad con Cristo La intimidad con Cristo Así tendremos que aprender A vivir en nuestras familias En nuestras comunidades En nuestras parroquias Entre los curas Yo soy bastante lejos de esto De verdad Esta belleza Sabéis que En Italia La comida Se llama también Pietanza ¿Por qué? Es una palabra que viene De allí Vivir La comida Como un acto de piedad O sea de amor De cariño Entonces Quien es el cocinero Con amor Quien limpia Con amor Quien estudia Con amor Quien trabaja en el campo Con amor Y todos con la misma dignidad Con una línea infinita Que es Cristo Todo Antes de todo Cristo Y si Antes de todo Está Cristo Si nada yo pongo Antes de Cristo En todo yo viviré Viviré plenamente En paz Y con una orden Y con una alegría Y con una belleza Que resplandecerá Como eran los monasterios Como el monasterio De Monte Cassino Que estaba arriba Como la ciudad Encima de la montaña O la lámpara Que ilumina toda la casa Ilumina todo el mundo Y los benedictinos Han sido Los que han fundado La cultura europea Y no No por polémica O para luchar Contra el mundo Para luchar Contra la sociedad Que de los abortos De no sé qué No Por amor al hombre Porque había Amor a Cristo Entonces naturalmente Han fundado Una nueva Cultura en Europa La que están destruyendo hoy La que están destruyendo hoy En Europa Y cómo puede ser Que resucite O que nazca Una nueva Cultura en Europa Luchando Políticamente No sé qué A veces necesitamos También esto Pero Lo que es Es la belleza De nuestras comunidades La belleza De la vida cristiana Que al final ganará Porque la belleza Salvará al mundo La belleza De los monasterios Que habían conservado Y guardado Los manuscritos Antiguos De la cultura griega Y romana Gracias a ellos Los bárbaros Nos lo han destruido Y la música Y la liturgia Y la vida Como una liturgia El hora et labora La viña Ellos han enseñado A todos los bárbaros Cómo se cultiva Cómo se Gobierna Cómo se La comunidad Eso Ha desplendecido La belleza De la vida cristiana Gana La 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 maldad Y La Lo ser feo El ser feo De la vida Mundana La vida Sin Cristo Sin Dios Esto ganará Esto ganará En nuestro trabajo Esto ganará En nuestras sociedades Esto ganará En cualquier lugar También en Antioamérica La novedad De la vida cristiana De una familia nueva De una familia que vive En 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 la plenitud De la vida familiar Según El Espíritu Santo No hay promiscuidad Hay una dignidad De la mujer Una dignidad De las hijas Que no van Así me llores Desnudas por casa Digo cosas así Que me salen Pero La misma El mismo espíritu En cada monasterio El mismo espíritu En cada comunidad El mismo espíritu En cada familia Siendo cada uno Como es Respetuosos De cada identidad De cada Debilidad De cada carisma Que cada uno tiene De cada don Pero siempre Poniendo Ante todo Cristo Si pones Ante todo Cristo Todo saldrá bien Feliz semana ¡Gracias! ¡Gracias!